Música No quiero perder Muy temprano para perder Ah ya Cuando leo Gah, se me quitan las ganas de leer que mensaje te... ¡Ah! ¡No! Me está pegando a la estructura Pensé que me había quitado el lagro Ya se asó Mateo ya Se fue al medio No se cansan de venir a Toplane No se cansan de venir a Toplane Ahí ¡Voy a Mars! ¡Ah! Yo saco pipa Se fue Se salvó Se ha salvado Causa No, no, no. Uy, ¿cómo aguantó? ¿Cómo habrá aguantado? Sí, va a sacar pipa. Ya, así es pipa. Bien, bien, bien. Recontraes pipa acá. Bien. 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 Muy tarde en encontrarse huevito. Quiero... Quiero travel. No tengo pipa. Bien. 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 ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No podemos matar a ese Puck! ¡Oh! 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 No puedo hacer nada Me para silenciando Su silence carga En 4 segundos Y su silence dura 3.5 El ice no está Haciendo ni pincho Ojalá que sea su porte Ya de este parte su porte Ojalá que sea su porte Tu torre medio está bajo ataque 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 De esta manera Nada No se puede No se puede Lo siento No se puede Realmente os viewos Yo soy bastante amo No se puede calming No se puede No és Die No tipo Por eso Y ¡Sabes! Lo pe repentino De esta situación Y De esta situación En la situación ¿Esta sorpresa O contrario Si ¿Exente ¿Qué hace poco no la puedo matar tiene Jols se va a ir se va a ir ya esta fuleado ya fue esta huevada ah ya no a la firma el HC no ha hecho ni pincho pero escribón es su port su profile es de su port entonces normal mira ese Jols a todos el Fendi jugó chévere mucha adiós adiós a